Bienvenidos a CariTube, en el día de hoy estamos jugando un nuevo video y el día de hoy vamos a jugar Granny Champer 2 Bueno, ya estamos aquí en la partida, aquí están los dos abuelos, que feos están Mira el grandpa, no sé si es ciego, no sé Pero bueno, vamos a empezar a jugar Vean, ya me estoy despertando aquí Vamos a ver, yo me quiero escapar por el helicóptero, pero vamos a ver Vean, aquí está la cama, no manches una tabla A ver, vamos a subir rápidamente para arriba porque tenemos que buscar Yo creo que hay tres, aquí está el tape para escapar por el helicóptero Hay tres maneras de escapar, creo que es por la puerta Ahí está, ahí está la gran, creo que es por la puerta Por el helicóptero y por el bote, pero yo me voy a escapar por el helicóptero Pero creo que es más difícil escaparse por el helicóptero porque se necesitan más cosas Ya me salí de aquí y creo que Granny en este modo tiene una araña fea Mira, aquí está el manual del helicóptero Ya tengo el tape porque creo que esto me servía para reparar una ala del helicóptero Que creo que me acuerdo, pero no sé Mira, aquí estaba el palo, no me acuerdo cómo se llama, pero creo grobar No sé, pero eso sí me va a servir un montón Vi que grampa estaba aquí, mira, ahí está Ay, no, 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 no La Granny dejó una trampa de oso Solo sé que el... no Solo sé que el grampa está aquí también Ahí está Granny y ahí me dejó una trampa de oso la Granny Pero claramente no voy a caer ahí Mejor me voy a ir para abajo porque los dos abuelos están acá Y no quiero que me maten La Granny se fue para allá, la gran Pero grampa no sé dónde está, creo que estaba aquí No sé Grampa no sé qué se hizo, creo que estaba ahí, pero no sé No sé qué se hizo Bueno, necesito encontrar la pistola eléctrica Bien, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ahí está Y aquí voy a abrir aquí para que no dé la gran vuelta Acá está el grampa Ahí está, ya te lo quito a ti Ahora falta la Granny, tírate al piso Y no creo que venga la Granny, pero tengo que quitarla aquí rápido Ahora agarro la pistola y tengo que esperar que venga la Granny Viene la Granny, ahí está, lo quito a ti Y ahora sí vamos a abrir seguridad Aquí está la llave El fusible en alguna parte lo vi, pero no me acuerdo en dónde lo vi Aquí está la dorando El fusible, no me acuerdo en dónde lo vi, pero creo que está aquí No, no, bad luck hay, no me sirve, no me sirve, no me sirve Ah sí, me acuerdo que lo vi aquí, aquí está, aquí está, aquí está Todo lo que es del... esto lo voy a ir poniendo aquí arriba para que no se me complique tanto Ahí está Bueno, encontré la Wapunkey que es la llave de la pistola Y creo que en esa caja está no es Feratu Creo que ahí lo metió Grandpa, pero no sé Bueno, encontré el helicóptero que hay y ahí lo voy a dejar Ahorita voy a ir a abrir la llave de la Wapunkey que hay aquí Ahí está Ya se despertaron los abuelos Ahora tiene que venir Granny Pero no sé dónde esté Bueno, me voy a hacer electrocutar el... No, Pedro, me electrocutaste No, se me fue mi... Mira, aquí está la Safgay Ahí Ahí Creo que la Safgay me da la gasolina, no sé Mira, esta es la embriena, qué feo Pero bueno, vamos a abrir la caja Que abre la Safgay Aquí Sí, aquí está la gasolina Y ahora solo me falta recolectar las tres fotos de Grandpa Y creo que ya puedo escapar Ya voy a dejar la gasolina Pero no me gusta cómo camino Estoy caminando por un macueco No, como camino Qué feo camino Voy a dejar la gasolina aquí arriba Y voy a recolectar las tres fotos de Grandpa Te digo, Grandpa Acá hay una foto Aquí hay otra foto De aquí De aquí está la otra foto Ya tengo todo lo que necesito para escaparme aquí arriba Ay, me falta la llave del helicóptero Pero esta llave la dejé allá abajo Aquí está la llave Ahora sí vamos a escaparnos Ahora sí tenemos todo para escaparnos Y ahora solo me falta poner las fotos aquí Y creo que algo más Y ya me he puesto Listo, ya puse todas las fotos Y me falta hacer esto con la pistola Y con la escopeta Y ya Solo quiero hacer algo Quiero liberar a Nosferatu Ahí está Ahora con esto Puedo liberar a Nosferatu Y quitamos esto Y quitamos esto Aquí está a Nosferatu Bien Ahí está a Nosferatu XD Bueno, dejamos a Nosferatu ahí Y ahora sí vamos a escaparnos Tengo que derribar eso Y aquí tengo balas infinitas Vamos a derribar esto Uno Dos Me falta una Listo Y ahora Podemos abrir aquí Pero tenemos que poner el fusible ahí Me falta Porque lo había dejado ahí abajo Pero ahora sí Ya podemos escapar Vean Aquí está la chula De helicóptero Con el que ya nos podemos escapar Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner todo Para helicóptero Y ya nos podemos escapar Pero vean Lo que encontré aquí Son como Unas granadas Que se las puede tirar Los abuelos Pero ya no las quiero tirar Porque capaz se me matan Y ya estamos a punto De escapar Mejor no Vamos a poner todo Gasolina Lista Ahora Falta La llave Y ya nos podemos escapar Nos subimos aquí Y ya podemos Sí Nos escapamos de gran y dos Vean Solo hace falta que sigan los abuelos Pero creo que nos escapamos ¿No? Sí Vean ahí están los abuelos Adiós abuelitos Un gusto conocerlos The end El final De verdad que Que no lo había jugado Como dentro de no sé Un año De verdad que Y me escapé De verdad que no puedo creerlo Así que Nos vemos en un próximo video Denle like Y suscríbanse Adiós